bueno muy bien quiero aprovechar hacer este vídeo porque me han preguntado cuando me ven usa mi cinceladora que es esta que tiene algo de tiempo muy bien yo siento que me van a criticar no que estamos sucia que va a hablar aquí que por acá de vez en cuando la limpio pero como lo ocupa mucho la verdad siempre que se vea así aparte en la maya está muy desgastada por el tipo de uso y yo considero que es lo más importante una herramienta de que se te sienten una herramienta de anaquel sea la primera caída o algo deja de funcionar a veces una ridiculez pero bueno entonces esto es lo mejor que tu herramienta te diga soy uso rudo es lo más importante yo creo que va a ser una sección de tal vez de todas mis herramientas que la verdad me han servido yo la verdad este no pues lo acepte igual soy algo descuidado con las con las herramientas no son una inversión que descuida en qué sentido no baja en el agua verdad no que pues lo típico las dejas en el piso la sienta estás trabajando te estás perforando la bajas estás haciendo lo que tienes que hacer la vuelves a agarrar la agarras por rapidez del cable estás así la haces a un lado la pones entre los bloques y todo eso la perjuje vale eso la va a dañar pero bueno regresando el tema los tres tipos de no olvides que siempre cuando vayas a hacer algún trabajo ya sea en piso o en techo en mampostería y no porque su nombre sea cinceladora vas a usar está un este único tipo de cinceles a veces ya te lo traen dependiendo de la marca ese es un error pues este es un tipo de cincel esto se conoce como de acanalado y ahorita vamos a ver cómo funciona que la verdad funciona bastante bien este es otro tipo de cincel de punta y este es el que más uso la verdad para todo bien en sí para cincelada en sí uso este porque este me da un mayor detallado de lo que voy a hacer no es tan brusco no ingresa tan toscamente no me rompe tan tan feo porque a veces necesitas hacer unos vamos a meter una caja de registro o algo necesitas un cincelado más limpio no más de más preciso esa es la palabra más preciso te daba más precisión este para que lo había ocupado igual me tocó que una vez unos albañiles estaban quitando con martillo y cincel esencial que les digo el típico punta chata losa y se tardaron un montón en casa pero un montón este lo que tiene es el plano ingresa lo suficiente en la losa hasta el punto que tú levantar lo palanqueas lo quitas y súper rápido sobre todo las los de pasta esas losas o los setas o mosaicos antiguos que son de pasta tú lo introduces levantas y esas losas son muy duras son muy duras tú le pegas con tu martillo y con tu cincelo con tu marro si te tarras un montón porque vas quitando cachito por cachito cachito o si tú haces vueltos encelador y lo vas quitando quitas cachito por cachito cambio esto al ingresarlo te repito todo vas quitando losa por losa papá papá si se fracturará o algo pero eso empiezas muchísimo más grandes entonces te va a ser pues este es mi favorito definitivamente y ahorita vamos a ver en esta pared porque la voy a vamos a hacer otro proyecto que se si te interesa saber qué estoy haciendo lo voy a dejar aquí descripción bueno aquí en una etiqueta para que veas la siguiente losa pero la siguiente punta que más uso es esto para canalados es una maravilla ya no tienes que hacer lo típico de que ranurar con tu esmeril que se hace un polverío y luego con tu martillito y tu cincel y golpea y yo no me dedico mucho a eso si lo hago por su segundo que más ocupo y yo a veces digo porque los que si se dedican a eso no lo compran no es tan caro es una inversión no lo van como un gasto o sea lo que vas a hacer una instalación de dos horas porque a veces te lleva yo lo he visto a veces me voy evito cuando van a poner este los registros de luz todo el del medidor lo que está andando en la época es colado es una cadena está dale y dale puedes ir a comprar reglas directas y siguen dale dale y lo empiezan a golpear para hacer el cincelado precisamente el ranurado para el poliducto o el poliflex esto te ayuda un mundo de tiempo y sobre todo cuando es blog ahorita vamos a ver igual como no sirve este solo es una medida bueno al menos sólo lo consiguen la medida así se ve esta es la punta de un pequeño biselado que a veces en ocasiones yo agarro con mis méril y le le doy más este pues filo por si lo de una manera este es de la marca bosch carísimo por cierto lo compré en promoción no sé si hay en otras marcas pero bueno estás cuando tiene una pequeña inclinación y eso te va ayudando a ir recto y tu herramienta va en una cierta inclinación pero al igual que éste le va cincelando y vas levantando va cincelando y más levantando ahorita como lo ocupo y el último que casi ese sí casi no lo ocupo porque es cuando necesitas ahora sí como un poquito más de demolición no necesitas tanto detallado esta es una cinceladora hay demoledoras específicamente para eso cuando necesitas quitar secciones grandes dale tú ya no te vas en la orillita quitando pedazo por pedazo pedazo como haces con unas con un cincel no con el cincel como haces tu golpeas quitas un pedazo avanzas un poquito golpeas golpeas despostilla ese pedazo y vas avanzando así más te vas también esto lo que hace es que puedes retroceder un poquito más golpear y al ir introduciéndose se va agrandando y ese agrandamiento te hace te hace retirar pedazos más grandes secciones más grandes vale entonces ahorita vamos a empezar con como la pareta nueva vamos a empezar con este para que vean cómo vamos a hacer un acanalado de no sé qué quieren de aquí hasta aquí arribita con una muy buena profundidad entonces vamos a colocarlo recuerden siempre posicionar su punta de tal manera que les quede muy cómodo vale listo ahora sí vamos a empezar entonces no se te olvide que necesitas posicionar aquí siempre se traen las cinceladoras una parte donde la tinta queda completamente fija pero en este completamente rotativa floja tú te vas a agarrar de la manera que más te acomode acuérdate cual puedes aflojar esto para agarrarlo de esta manera que tú estés cómodo ponemos la punta en posición y trabajamos llevándolo ya directo a la parte del matiz listo entonces vamos a hacer un canal de unos 60 centímetros de acá aquí 60 centímetros igual lo que nos va a ayudar esto es a tener un poquito más de precisión 60 centímetros igual lo que nos va a ayudar y empezamos vamos una dos y tres % % sangat you % % % sí sé ¡Gracias! 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 o no lo sabes igual puede ser el intento pero todo eso es tiempo tiempo que no tienes 1 2 o que si hay pero es que es dinero tiempo es dinero recorrer o simple sencillamente ahorita fue de manera vertical muy bien en ocasiones necesitamos hacer de manera horizontal ya y si no te vas a encontrar bloco en bloc tienes que forzosamente hacer toda esa canalada vale entonces es lo que les quería mostrar la diferencia ahorita vamos a usar el siguiente la siguiente punto que es la que está en esta forma entonces éste no nos ayuda a cincelar porque no buscamos dar forma simplemente nos necesitamos demoler entonces nos va a ayudar a hacer cierta demolición no tan pegada para que se encuentra ya sea más fácil vamos a comprar lo primero vamos a usar este para que vean la diferencia que me refiero vamos a ver este que éste te va a ayudar cuando necesitas poner una caja de registro o algo más detallado este te va a ayudar pues vamos a ver entonces muy bien suponiendo que aquí vamos a poner una caja de registro o sea en una mediana entonces tú puedes necesitas romper no y esto nos va a dar más precisión y también nos va a dar más rapidez vale entonces les voy a mostrar la siguiente punta que es la número uno que más uso vale entonces siempre que yo uso esta punta primero hago una perforación hago un hueco y en ese en ese orificio o hueco que hago ya voy desbastando o rompiendo lateralmente tanto sea para arriba o para abajo no posicionamos posicionamos la punta como lo vayamos a ocupar listo nuestro mango igual y empezamos esto es lo que me refiero a mí a si te dejas acá no se va a quitar el pedazo vamos a ver la diferencia vamos a quitar el otro con la otra ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!